Y esto es lo nuevo, nuevo de la calidad, oiga Y esa panela es bonito, me comparó Y esa panela es bonito, me comparó Y saludos para Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Michoacán y Estado de México Y para toda mi gente que se encuentran en la Unión Americana Y esa panela es bonito, oiga Música Música Y le damos gracias a Dios por permitirnos hacer realidad nuestro sueño A nuestras familias, a los amigos que siempre nos han apoyado Y directamente desde Michoacán, les mandamos un fuerte abrazo A todos esos compas que radican en el extranjero Y esto si es pura calidad chiquitita Música 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 Música